Renzo Alcón llega al Gualdinegro proveniente del Botafogo. El jugador buscará ganarse un puesto en el plantel profesional. De momento sus entrenamientos serán con la pre-profesional, mientras que Pablo Lavallén alista su próximo amistoso. Estaría con mucha ansia de comenzar a competir, de comenzar a jugar, que es lo que más nos motiva, comenzar a jugar partidos oficiales, comenzar a conseguir los resultados que el club necesita para ir en busca de nuestro sueño que es el bicampeonato. Sebastián Claure con la confianza plena del técnico Atigrado. Enzaya dupla en defensa con Adrián Jucino ante la baja de Darío Imar Todo, con miras al cotejo de preparación ante la U de Vinto de este próximo viernes. Con nuestra forma de juego, obviamente el profe todavía está intentando encontrar el equipo, por eso se hizo dos partidos, entonces creo que todos estamos tratando de aprovecharlo, tratar de sentirnos mejor en la parte futbolística, porque en la parte física la verdad que estamos muy bien, creo que vamos a llegar 100 puntos al comienzo del torneo. El Tigre no descarta más incorporaciones para esta temporada, mientras que a poco más de una semana para el inicio del torneo de apertura, el entrenador de D Strongest de a poco va encontrando el 11 ideal.